¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! This videocast, I was going to say podcast, it's also a podcast, is for advanced intermediates, so we're doing it in Spanish, and today we are going into, we are stepping into, we are entering La La Land. Ok. La La Land. Entonces, nos vemos en la siguiente parte. Cintia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oh, muy bien. Yo estupendamente bien. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien también. Perfecto. Muy bien. Es mi cara de muy bien. Cintia, vamos a hablar de La La Land. La La Land o La La Rue. Hay una película, ¿no? Se llama La La Land. Sí. Es que tuve, por esa razón, tuve que llamarlo La La Land. Vamos a explicar lo que es. En español, cuando estás usando los pronombres, está estrictamente prohibido, ¿verdad? Está estrictamente prohibido. Está, 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 está estrictamente prohibido usar dos pronombres con la letra L, L, ¿no? La letra L, L seguida. Por ejemplo, Lelo, Lola, Lalo, Lola o lo que sea. Sí. Y la, la, la expresión es, you can't lay low in Mexico. ¿Vale? Muy bien. Entonces, significa que cuando... You can't lay low in Mexico and in the rest of... Tampoco en, en ningún país. En el resto de países hispanohablantes. Correcto. Entonces, una, una estructura, por ejemplo, si yo quiero decirle, eh, mira, eh, ya le he enviado la cosa, ¿vale? Vale. Pero no quiero decirle, le he enviado la cosa. La cosa. La cosa. Ya, ta, ta, ¿qué es la cosa? ¿Vale? Suena ilegal o algo. La costa, ¿no? El costo. El costo, sí. La costa. El costa, la costa también. Sería mucho que... Un sobre enorme. Vale, entonces, si no, si quiero evitar tanta frase, ¿no? Ya le he enviado la cosa. Puedo decir, I've sent him it. ¿Vale? Que sería... Se la he enviado. Pero, realmente la frase es le, Tim, la, la cosa. Eso es. He enviado. Lela. Pero no puedes decir lela. No puedes. ¿Sabes lo que significa lela? Y lelo. Tonto. Ah. Eres un poco lelo. O eres un poco lela. Significa tonto. Por eso. O como slow. Slow. Por eso está prohibido. Por eso. Es el único momento en el que puedes decir lela o lelo. Cuando lo usas como insulto, ¿no? Ah, qué bien. Entonces. Se la he enviado. ¿Vale? Sí. Entonces no puedes usar le. El problema es que ya entramos en el mundo de se. Claro. Es que no es un se per se. No es un se reflexivo, ni recíproco, ni ese tipo de se. Solamente es el se que realmente es un se escondido. Sí. O sea, un le escondido en un se. Finge. Finge ser se. Finge ser se. Pero en realidad es un le. Ajá. El problema es este. Si yo entro y le digo a Cintia. Cintia, se lo envié. ¿Vale? ¿Qué entiendes de eso? Pues que has enviado algo a alguien. O a algunas personas, ¿no? O a algunas personas. Porque el se no te dice nada. El se puede ser le o les, ¿no? Exacto. Entonces him, her, usted, them, ustedes. Sí. Entonces hay cinco opciones. Y aquí tengo que hablar de un error muy común. Y no de gente que aprende español, sino de nativos. Sobre todo nativos de Hispanoamérica. ¿Vale? No se usa. Ese error no es común aquí. Tenemos otros errores, ¿eh? No somos. Pero hay un error que he escuchado muchísimo y es como muy común en Hispanoamérica. Que es que ellos dicen, se los dije, por ejemplo. Cuando hablan de un grupo, por ejemplo, quiero decir, I told them it. ¿Vale? Y dicen, se los dije. Porque piensan que los es de las personas. Pero no. Se es them. Sí. Y lo sería the thing you told them. It. Entonces sería, se lo dije. Entonces, cuidado a veces cuando veis... Además, es tan común que lo veis en películas o series de Hispanoamérica porque creo que es ya lo normal para ellos. Es un error, ¿vale? Se lo dije. Que se puede decir, se los envié, sí. Si has enviado más de una cosa. Sí. Los paquetes. Se los envié. Claro. ¿Vale? Pero el lo, la, los las, siempre habla de la cosa. Exacto. No de la persona. Exacto. El sé. El sé. Es de la persona. De la persona. Entonces, puede ser un hombre, una mujer, usted, ellos, ellas, ustedes. Claro. Muchas opciones. Me lo envié, te lo envié, se lo envié, ¿sí? Sí. Etcétera. Sí. Entonces, si tú quieres aclarar... Yo entro diciendo, se lo envié. Y tú quieres aclarar esa frase, ¿qué tienes que decirme? Bueno, primero me gustaría saber el qué. ¿Qué enviaste? ¿Y a quién? ¿Y a quién? ¿Qué y a quién? ¿Qué y a quién? ¿A quién? Porque la frase es, le he enviado la cosa a Manuel. ¿Sí? Entonces, por eso dices, ¿a quién? Ahora sabemos que es Manuel. Por lo menos ya sé que es Manuel. ¿A qué le has enviado a Manuel? Manuel. Sí. Entonces, ¿cuándo usamos eso? Cuando decimos, se lo envié, solamente después de haber hablado de este tema, mi oyente sabe perfectamente bien quién, de quién hablo. ¿Sabes? Cuando yo digo, se lo envié, se lo dije. No voy a decir eso sin que la persona sepa la información, ¿no? Exacto. No es un ten con ten. Yo soy la oyente y eres el que reproduce la información, nada más. Yo solo estoy así. Buenos días, carillo. Os presento a mí, oyente. No habla. Solo escucha. Pero tiene orejas. Orejas de soplillo. Soplillo. Se dice soplillo. Sí, sí, sí. Como puertas de un taxi, ¿no? Como puertas de un taxi, bueno, cada uno nace como nace, gordo, ¿sabes? Esa persona, obviamente, se le da muy bien ser oyente. Oyente. Claro. Sí, como en la serie de Steel Game de Escocia. Ajá. Ese hombre mayor que tenía... Sí, que escuchaba todo perfectamente, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Exacto, pues muy bien. Entonces, eso es lo que es La La Land. Cuando ves, se lo, se la, se los, se las. Exacto. Pero, cuidado, porque tenemos otra estructura que tiene esa forma también y que no es La La Land. ¿Vale? Podemos hablar de eso en otra clase. Como en las series de televisión, ¿no? Sí, sí. Sí, dejando un cliffhanger, ¿no? To be continued. Pero, os doy la frase, se lo puso. Se lo puso. ¿Eh? 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 Entonces, ¿qué es? La La Land o otra cosa. Puede ser la dos, ¿no? Se lo puso. Vale. Vale. Entonces, hablamos de eso en la próxima clase, ¿sí? Muy bien, Gordon. O a lo mejor hablamos de transportes. ¿Cómo decía? Traigo de... Ese hombre. A lo mejor hablamos de transportes. Y ahora... And now, a word from our sponsors. Muchas gracias, Reed, de Carolina del Norte. Carolina del Norte. Sí. Qué guay, ¿eh? Muchas gracias. La La Land and all of the says are covered in this book, the pronoun book. And the answer to the cliffhanger, ¿eh? The answer is also in this book as well, yeah. So, if you want to, you know, if you want to find out the answer before the next... Por el módico precio de... This book has also just come out on Audible as well. Just been released. So, if you prefer to listen... So, people... Is it on Spotify? No. Not yet. No. Okay. No. However, I'm pleased you mentioned that. All of our videocasts, in terms of a podcast, are now available on Spotify, okay? So, they've been on iTunes for a while, but now they're all uploaded, all of them, from one all the way through to this one. Wow. They're all on Spotify now. So, you just look for Lightspeed Spanish, and you'll see them, all the levels, everything is really cool. How old is one? 10 years, more. Or more than 10 years. More than 11 years, 12 years. Oh, my goodness. When we were young and gorgeous. Or just... At least young, anyway. Little kids. We were just little kids, me, were you? Yeah. So, yeah. Look on Spotify. I'll put the links in the video as well, so you can start to find them. But this book will help you with all of your pronoun issues, but there's actually... There's a bit that really focuses on, say, why? Because there's a bit that catches us out, yeah? Yeah. So, that's it. Thank you so much for being with us. Thank you. And now, let's go. And we'll see you. Until then. Adios. ¡Adiós!